Y se entregaron los premios The Best, los premios que entrega la FIFA a los mejores de este año. Había dos argentinos, dos rosarinos dentro de esa nómina, pero se quedaron con las manos vacías, Pablo. Sí, solamente en el once ideal quedó, en este caso, Lionel Messi. Y me parece que es la primera vez que acierto algo. ¿Viste cuando uno piensa, bueno, a quién le van a dar? Entonces, o lo ponen un papelito... Si es la primera vez que acertás algo, lo primero que puedo decirte es que te cansaste de perder apuestas. Sí, no, no. Porque al doctor le ganaste una, pero todavía está dando un buen sal. Alguna gané, alguna gané y cobran todo. Pero quiero decirte, no, estaba seguro que Lewandowski tenía que ser el mejor porque es un goleador tremendo. El Bayern Múnich ganó todo, él fue una pieza vital clave. Hay muy pocos en el mundo, muy pocos goleadores, de los cuales me parece que es el último de esta raza. El que viene y te invoca. Y el tipo que no duda, el que gira y que va al ángulo. Y que parece eterno, además. Además, porque siempre vigente. Siempre vigente. Hace muchos años que está allí peleando con una selección polaca difícil y, sin embargo, lo pone en lo más alto de Europa gracias a un solo jugador. Pero, claro, es un definidor. Si uno puede armar un equipo bien abajo, como también lo arman en el Bayern Múnich, que tiene una férrea defensa, para después tratar de que los mediocampistas asistan a un delantero que es único. Está bien, mucho más armado, pero el Bayern Múnich, indudablemente, es un gran equipo y él es la pieza fundamental de este multicampeón. Bueno, el Liverpool también salió campeón con un técnico que fue el mejor de todos, Jorgen Klopp. Allí quedó relegado el loco Bielsa, pero, sinceramente, creo que no había ningún tipo de duda. Creo que no. Y más de la manera en que lo termina sacando campeón. Sí, sí, de la manera. Y, aparte, reconocido por todo el mundo futbolístico. Esto es lo importante, ¿no? Cuando uno tiene una decisión soberana de distintos sectores, no solo del periodismo, de los propios futbolistas, de los técnicos, y te dicen, no, el Liverpool juega y el responsable tiene nombre y apellido y es Jorgen Klopp, ¿no? Fue el mejor técnico. Un entrenador que incluso para este año pidió específicamente cuáles eran los refuerzos que quería y aseguró que con lo que tenía podía sacar campeón al Liverpool. Que no es fácil. No, claro que no. Es muy fácil. Es cierto también que mantuvo en su plantel y eso también es parte de un buen técnico, Gaby, ¿eh? Tener la personalidad y la discusión con los dirigentes para que no le vendan a Mohamed Salah. A pesar de las lesiones que había tenido, de todo lo que representaba para el equipo y todavía no estaba rindiendo como él esperaba, él dijo, no se va de acá por más millones de euros que pongan por él y allí el egipcio se quedó y eso da la pauta que no solo es un hombre que pone un planteo táctico efectivo y que le da resultados, sino también tiene una gran punta del liderazgo que manda. Bueno, el once ideal. A ver. Alison Becker, estamos de acuerdo. Sí. Buen arquero, excelente. Después, Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies. Yo creo que no hay dudas, ¿eh? Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcántara, Lionel Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Con esa selección la podemos dirigir nosotros, Gaby. Hacemos una dupla técnica y vamos, ¿no? Yo si querés voy como prensa, te dejo a vos ser el Jurgen Klopp de ese equipo. Dejame nombrar verdaderamente una crack, de verdad, que se llama Bronzi, juega en el Manchester City. Sí, sí. Lucy Bronzi, que fue la mejor jugadora del mundo. Otra de las galónadas. Pero mejor que Marta, esta es la mejor de todas. Es muy buena, búsquenla. Sí, sí. Búsquenla a los chicos que les encanta YouTube, búsquenla. Y busquen los goles. Los 10 seleccionados eran increíbles, pero el gol ganador, muy maradoniano. Dale, fantástico. Dale, dale, dale.